Bienvenidos a este nuevo episodio de LuckyCast Y bueno, sí, LuckyCast, joder, y me falta calle Y bueno, sí, como, o sea, sí, he dicho sí, me falta calle Bueno, yo creo que voy a iniciar, eh, bueno Que como veis, ahí, como pone aquí, o con el nombre del episodio Sí, estamos en el sexto episodio y sí, hoy es mi cumpleaños Oye, ahora cuando estoy grabando esto, aún falta exactamente una hora justa para que se me cumple Bueno, son las 11 menos 1, vale Además, bueno, son las 11 menos 1 ahora mismo cuando estoy grabando esto O sea que falta una hora para mi cumple Y claramente, y diréis, ¿vas a decir la edad? No, no voy a decir la edad porque no puedo O sea, el día sí puedo, pero no puedo decir la edad Y porque sí, y porque además, eh, pues como voy a subir el episodio desde mi cumpleaños Pero no, hoy, hoy, en este episodio voy a hacer algo especial Voy a decir, voy a decir algunas cosas que tengan que ver así como sobre mi cumple Y también he apuntado en un blog de notas 5 cosas más o menos extra, se podría decir Para, no sé, como para meterles al episodio, para que no sea así tan cortito Que dure solo 5 minutitos con un episodio de papi Pero bueno, recordad que si estáis en Youtube, dejad like y suscribiros y activad la campanita Para no perderos ni un solo vídeo directo, eso me la pela con canela Luego, en Spotify, eh, seguid del podcast y añadid este episodio de vuestros episodios Y en iVoox suscribiros y dejadle like a este episodio Así que ahora sí, comenzamos Minuto 1 con 34 Bueno, pues que la verdad, la verdad, la edad que cumplo, la verdad para mi es bastante especial No la voy a decir, pero la verdad me parece bastante especial Sí, no puedo decir la edad, obviamente, no digáis ¡Ostras! 999 años, Luqui Se nota que esa edad es especial, eh Eh, no, a ver No voy a cumplir 999 años, voy a cumplir un año Una mentira Voy a cumplir un año Bueno Bueno, igual que, que la verdad, eh, mañana, mañana lo voy a pasar bomba O sea, cuando, mañana, cuando ya se me cumple, verdad, mira, ya son las 11 O sea, hoy lo voy a pasar, hoy, bueno, que la verdad, o sea, que me ha gustado bastante, bastante, no sé Es que la verdad, me gusta, os voy a agradecer bastantes cosas Bueno, a ver, voy a decir algo así que importe, ¿no? Pero bueno, que la verdad, os agradezco mucho todo lo que me habéis dado en el canal El apoyo en algunos directos Porque actualmente no estoy teniendo tanto apoyo Pero bueno Creo que es, creo que es porque borré el vídeo de las pedidas de Mike Que bueno, ya lo tenéis en el episodio 2 de Bikikas de esta temporada Porque os agradezco mucho el apoyo que me habéis dado durante estos casi 2 años Porque con la que hay 23 de septiembre hay directo especial 12 horas, va a ser 12 de mediodía Hasta las 12 de la noche, hora española Y pues ese día va a ser un, va a ser gigante O sea, tanto YouTube va a explotar Yo creo que con ese directo voy a conseguir muchísimos subs Si, si, más o menos por esa época mi canal revive O sea, consigue mucho más apoyo y eso Yo creo que, que sí, el directo va a poder conseguir creo que como 30 suscriptores De momento creo que mi vídeo que más suscriptores ha conseguido Creo que es el que había editado 2 No lo sé, no lo sé exactamente Pero creo que es ese o mi vídeo más popular De las canciones de Bobby Que lo tendré que borrar porque resubo canciones, pero bueno Pues que es eso, que os lo agradezco mucho también en TikTok y eso Que además, recordad que este día 5 Twitter revive O sea, porque este día 5 Twitter va a revivir Porque recordáis que está muertísimo el Twitter Pues ya sabéis que el 5 de julio va a revivir el Twitter Y bueno, ese día os publicaré ahí un tuit Realmente lo pondré, el mi asustente de ayuda La ayuda de Lucky Lucky este Os lo pondré en el Discord si meto un nuevo tuit Y bueno, como el asustente de ayuda de mi server Aquí en la descripción tenéis el link Revisad a la descripción, resuedes en el secundario Y os aparece todo y eso es donde pone Discord Pues, pues que es eso Que la verdad me ha gustado bastante estar con vosotros toda esta carrera Recordad cuando iniciábamos Así estaba como, bueno, este es un vídeo de Fall Guys así En mis primeros vídeos que no tenían literalmente edición Solo puse ahí diferentes grabaciones de cada prueba y eso Cuando era Fall Guys, cuando hice la curiosidad de la lava del volcán Cuando hice mi primer vídeo editado de verdad Que fue el de mi primer vídeo en grabación Luego también, no sé, en los principios de mi canal También el de espada de oro El de espada de oro es igual que madera También tengo todas las herramientas Luego también Es que antes, antes Eran también buenos tiempos Es que tío, también Si me sirve No tío, es que esto me da mucha nostalgia tío ¿Recordáis ese logo del mando que yo tenía? Ese logo del mando con fondo celeste Con fondo color celeste Hasta que llegué a los 70 subs por ahí Y ya me lo cambié a mi skin de Minecraft morada Que actualmente ya la tengo de Lucky Blocks Esos tiempos eran muy buenos, la verdad Esto no tiene nada que ver con mi cumpleaños Pero simplemente Es como para que el episodio no dure un segundo Ya se acabó Pero bueno, que la verdad Os quiero muchísimo Lucky Blocks Ya muchísimas publicaciones que he hecho Como del especial 1000 Ya os lo he dicho al final de ellas Como no sé cuántas veces decirlo Que os quiero muchísimo Lucky Blocks Lo he dicho 5000 veces sobre todo en la comunidad Ahí lo he petado Y también os quiero hacer una Os quiero responder tal vez una pregunta Que tal vez os responderéis O sea, preguntaréis Si va a revivir Twitter ¿Y YouTube va a morir? En la comunidad Obviamente no YouTube y Twitter van a estar igual de activos Aunque tal vez YouTube no va a estar tan activo Bueno, no, no, no Aunque tal vez Aunque probablemente YouTube esté Un poquitito Un poquitito menos activo que Twitter Porque en YouTube no pongo publicaciones diarias Y ahora A partir del 5 de julio en Twitter Sí voy a poner publicaciones diarias Que pone el día 5 de julio Por cierto, ya os voy a decir la fecha De cuando se pone Eso Pues que se va a poner A las 7 de la tarde Hora española El 5 de julio Bueno, en mi comunidad ya tenéis la foto esa que hice Sobre fácil Twitter revive Y el logo de Twitter Pues bueno Eso era lo que os quería contar Para que el episodio no sea tan cortito Como, no sé La película más corta del mundo Que fue la primera de más Y que dura dos segundos Buscadla en Google Es como el jardín de no sé qué Es una película que suele durar dos segundos Buscadla en Google Película de dos segundos Pones algo así y os sale Y os voy a decir las 5 cosas Que me gustaría contar Y bueno, voy a aprovechar en este episodio Para contaroslas Que creo Si no me equivoco Nunca las he contado aún en mi canal Supuestamente Y os aviso Que hay una Que es una cosa Una que no entiendo No sé por qué no la puse O sea, no la puse en el episodio 9 De la temporada anterior Porque aún no había pasado Pero bueno Es que la primera Me parece Me da tristeza, bro O sea, bro Como obra Yo qué sé Si eres una chica Si ves esto Recordáis quién era Lucky Fan, ¿no? En el episodio 4 Lucky Cas Cuando hice la charla con Saulo Estuve hablando sobre Lucky Fan Y bueno, en ese episodio Ya te he visto la información Bueno Dejadme deciros Que Lucky Fan Era Saulo Sí, Lucky Fan Todo este tiempo Era Saulo Y lo del vídeo De pelea con Lucky Block Y lo hizo él luego también Y el Lucky Lucky Country Ball No sé si se que también hizo Que no sé si lo habréis visto Alguna vez También lo creó él Pero él suele resubir Bastante Vídeos de Mr. Country Ball Voy a ver agua Fresquita Y bueno, esa es la primera cosa Que quería contar aquí O sea, ahora Luego vamos con la segunda cosa Que también Que esta La verdad me sorprende bastante Yo cuando la probé Me sorprendió bastante Fue, no sé Que vez me sorprendí tanto O sea, ahora ya Me sorprendí tanto Ya, o sea Si lo hago ya No es como si fuera Guau, he ganado El campeonato mundial Único de la historia Que es que En Skype Puedes añadir A un bot Que se llama Bing Es un bot Que es como una versión Preliminar Yo que sé Es algo así Que es un bot Que era por los de Skype Que se llama Bing Y también Es un navegador O sea, es como eso Y ahí puedes decir Y es una charla por Skype Con un bot Puedes buscar cosas en la web Dícele como Busca información Sobre tal, 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 tal No sé qué Y te la busca Y pues yo le puse Un día cualquiera A ese bot Bing Busca información Sobre el canal Yo creo que YouTube Y me puso Información Sí, me puso Información Entonces yo le pregunté Aquí voy a ver un momento La conversación Que tengo aquí Y bueno También le pregunté ¿Cuál es el vídeo Más visto de Lucky Lock En YouTube? Y es que no sé por qué Pero dice Hola, este es Bing Según resultados De buscar el vídeo Más visto de Lucky Lock En YouTube Es el surslava En el parque El surslava Juegos en español Que es que ni siquiera Es un juego mío Y luego dice Lucky Lock Es un canal de YouTube Que sube vídeos Como juegos Como Minecraft Roblox Y también Y luego también Puse aquí Busca información Sobre Lucky Lock En YouTube Otra vez Y me sale aquí Hola, este es Bing Busca información Sobre Lucky Lock En YouTube Y encontras tus resultados Lucky Lock Y YouTube Es el canal principal De Lucky Lock Y un YouTuber Que sube vídeos Sobre juegos Como Stamble Y Minecraft Y otros Tiene más de 1600 Suscriptores Y sube vídeos Casi todos los días Antes si yo le preguntaba Eso me decía Que solo tenía 400 Ya al final Que hizo Aunque bueno Ahora mismo Tengo 1620 Pero a ver No es un bot Perfecto No es un bot Así Con versión preliminar Tiene más de 1600 Suscriptores Y sube vídeos Que hay todos los días Eso también es verdad Y aquí puedes ver Su canal Y me pone un link Luego también Se filtró El próximo Pase De Stamble Pass De julio Que nos traerá Hasta la vez Lucky Lock Este es el último vídeo Que ha subido Lucky Lock Y bueno Cuando le pregunté Eso fue el último Que subí Que donde hablo Son las novedades Que esperan Para el juego Stamble El mes de julio Tiene más de 1000 Visitas Que eso Es mentira Ese vídeo Tiene solo Como menos de 20 visitas O sea Es fake Luego también Me pusieron el vídeo Este del asunto 51 Que realiza mítica Código clon En este Y muchísimo más What Me han puesto ahí Minúscula Y la con tilde En mayúscula Este es otro vídeo Reciente Lucky Lock Y donde muestras Unas características Que se han metido Al juego Stamble Que es la versión C.51 Con la red Mítica Código clon En este Estos cambios Tiene más de 500 Visitas Que también es mentira Que no sé exactamente Cuántas tiene Pero tiene Yo creo que 10 veces menos Por ahí Y después Espero que te haya resultado Tiene esta información Tú están ganando Y dije Hay otros Huitores que son Contenidos similar Y me pone MTMSAMU Este huitor Es considerado Como el mejor Juegos del mundo Por su habilidad Estrategias Y más de Un millón De 300 Un millón 300 mil Suscriptores También es mentira Subido es casi a diario Es que lo sube diarios Luego también me sale Godeik Mauri Y Mauri Y más Luego aquí me salen Otros 3 vídeos míos Que fueron Los de las cosas De pascontes de tiempos Aquí la letra Y la cargata de reyes 2023 Y luego aquí me salen 3 vídeos diferentes No sé si me gustó El primero Pues bueno Como no quiero que el podcast Solo sea de esto Voy a ir con la siguiente Que es que Esto pasó En mi primer directo De Stumble Guys Fue un directo De Stumble En el que Al principio Cuando habíamos Cuando había aprendido El directo Te ibas a Youtube Y te aparecía El cargando este Que te aparece en Youtube Pues luego al final Después de Menos de media hora Por ahí Le cargó Y Cosmo Dijo Es que no quiero decir La palabra de verdad Dijo Miércoles Miércoles Pero de la Supuesta palabrota Bueno no es una palabrota Pero dijo miércoles Pero miércoles Miércoles Del ya sabes ¿No? Del miércoles ya sabes Me refiero a ese Pues que al final Se quedó en el directo O sea Esa parte que no se producía No No sé Cuando se reproducía Cuando quería ser producía El directo Como era Esa parte no aparecía Y luego él decía La palabrota Bueno no es una palabrota Realmente Y pues bueno Que luego al final Del directo Sale esa palabrota Bueno Supuesta palabrota Luego también Esta es la cosa Que os había dicho De que No la entiendo Prácticamente Que es que No entiendo Como tenemos 500.000 views Y dices Pero como que no lo entiendes Pues Porque mirad Yo cuando Tenía el vídeo De las perias de Mike Demorados Tenía como 300.000 visitas Y ahí En esa época Tenía como 600.000 visitas Pues cuando borré Ese vídeo Tardó un poco En actualizarse las visitas Y se quedaron En 160.000 Ya no sé por qué Pero por la cara Tengo 500.000 No sé ni por qué Más de 500.000 Es que Yo ni entiendo Cómo puedo tener Tantas visitas De verdad O sea Y eso que ese vídeo Está eliminado O sea Es actualizado Es que la verdad Yo creo que Me parece imposible Porque Me parece muy raro Porque yo me veo A mis vídeos Me sale El vídeo más visto Tiene 25.000 visitas O sea Cómo va a ser Creo que eso es mentira Pero bueno Creo que será Un bug del YouTube Yo qué sé Y vamos con la última Ya acabamos este episodio Que es que Lo celebro Esto ya lo he dicho En el vídeo Que he subido hoy O sea No, no, no O sea En el directo Que he hecho hoy O sea Cuando estoy hablando esto O sea Ayer Cuando se está Estrelando esto Y cuando subo esto Que es que Lo celebro en Mallorca Warriors Si lo celebro En un sitio de Mallorca En el que También se ubica Un paintball Pero No he querido Hacer No he querido Hacer paintball Me imagino que sabes Que es pigmento Es como Unas pistolitas ahí Que puedes tirar Bolas de pintura Si te dan Pues hay prioridad De que Bueno Explota Eso sí o sí Y también hay prioridad De que Bueno También depende De la bola Más Bueno Una bala de pintura Estas Y a Cosmo Se le quedó El cuello blanco Luego Como que se puso agua No se pasó Algo así Y como que Se le expandió más Es como Cuando pones Si pusieras un líquido Y pones la mano Y se va ahí volando Pues algo así Pasó Con esa Con esa marca blanca Que tenía Se puso agua Y como que se Expandió Por muchas partes Del cuello Y pues bueno Ya hemos acabado El blog de notas Espero que os haya gustado Este episodio Y que Y que además Pues bueno No voy a poder estar En el estreno Entonces no creo Que sea tan largo Pues o sea Como voy a estar Lo voy a celebrar Y diréis también Ay se me ha olvidado decirlo Y a qué hora vas a tener El cumple De 11 a 2 aproximadamente Entonces Es que encima Justamente Este episodio Se estrena A las 11 O sea Justo cuando inicia El cumple Se va a estar ganando esto Va a estar poniendo ahí La cuenta atrás del Ping Ping Ting 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 No sé Algo así Buscando en Youtube La música esa Pero bueno Ahora me cago en ti O sea Qué bien Cuando estoy hablando esto Me aparece un mosquito Ahí en la puñetera cara Pero bueno Espero que os haya Jolín Ataca el mosquito Espero que os haya gustado Este episodio No les dejad Like Comentad Suscribiros Si estáis en Youtube En Spotify Y seguid al podcast Y dejadle Añadir A vuestros episodios Y en Evox Suscribiros Y dadle Vuestro me gusta Así que pues bueno Nos vemos hasta la próxima Y en Evox Dadle bastante apoyo Y también en Spotify Que tienen poquito apoyo Y donde más apoyo tienes En Youtube Porque bueno En Youtube Es como mi plataforma principal No es la primera En la que te deje Pero bueno Ahora sí que sí Me despido por aquí Mi episodio De mi cumpleaños Con una duración De 16 minutos Y 30 segundos Chao Y en el que te deje